Una oportunidad, mira, ¡Gol! Rodrigo, Drake Amigos, estamos de regreso Estamos de regreso en los videos, aquí en el canal Estamos de regreso aquí en casa Hoy, Rayados se enfrenta A la América de Cali Equipo de Colombia que nos visita Y será un buen partido Ya prácticamente este partido es para Para cerrar, cerrar la preparación Y ahora sí enfrentarse la otra semana Ya en la Liga MX, arrancar con todo Así que pues A ver a las nuevas Incorporaciones Ahorita solamente es Rodrigo Aguirre Falta que se firmen aún Faltan dos jugadores que se van a dar En el transcurso de la semana, hubiera estado genial Que para este partido ya estuvieran Para verlos, para ver qué tal, cómo se andan Acoplando, pero pues bueno Pues buen partido Buen rival, América de Cali Y pues a ver, a ver, a ver cómo va a estar el esquema Obviamente va a haber muchos cambios para el segundo tiempo De seguro Va a haber muchísimos cambios Ver ahí chavos Pues que van a estar subiendo Y también el bonus Pues el homenaje Despedida a Nico Sánchez No sé, la neta yo no sé si Si Nico va a jugar en este juego No sé si solamente va a ser un homenaje Para ya despedirlo Hay que recordar que él sigue con Rayados Está de director técnico Pero bueno Pues a esperar A esperar el partido Y pues que Rayados Pues obviamente gane Y que dé un buen Bueno, un buen funcionamiento Hay que ver a Rodrigo A Rodrigol Que ya ahí se estrenó Ya entre semana Ante Pumas Así que pues bueno Ah, y Funes Mori amigos Ya al regreso de Funes Mori Ojalá que meta un golecito Para que ya se libere Y ojalá que la raza Lo reciba bien Porque pues La verdad es un buen delanteador Ah, viene aquí otra vez Pues ahí vamos a empezar otra vez Se viene un nuevo torneo Y despedida de Nico Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Saludos a toda la afición De este gran equipo Que es Rayados Es Monterrey Yo espero que este partido Lo vayamos a ganar Ya que Son partidos de entrenamiento Podría decir, ¿verdad? Pero Que tienen Vanidez Como que eran Para nosotros Que siempre En realidad las cosas Queremos ganar ¿Verdad? Hola Nico Y este Por si en esta vez Si podemos ganar Un 2 a 1 Y si hay un penal Pues que lo tire Nico Que lo tire Nico Ya que nunca lo falló Y no sabemos Si va a jugar O no va a jugar Pero Saludos a toda la afición Y esperamos Un buen torneo Para esta temporada Saludos a todos Que pasen buenas noches Todos Así que bueno amigos Pues a esperar Que comience el partido Que sea un buen partido Y pues a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues a ver Como va a estar la onda La despedida de Nico Y pues que Rayados Oigan Oigan el glorioso club De Pulo Monterrey Oigan pues de acá De este lado Ya están entrenando Calentando Nuestros jugadores De Rayados Ahí haciendo sus Sus toques De balón Y de este lado Está el equipo De el América de Cali También haciendo Sus respectivos Calentamientos Para jugar ahorita Ante Rayados Muchas gracias A toda la gente Y bueno amigos Este tremendo Tifo Que le realizaron A Nico Sánchez Así que la neta Fue un gran Pero gran defensa Con nuestro equipo Enorme Enorme Bueno amigos Ahorita en este momento Vienen saliendo Nuestros jugadores A la cancha Con el nuevo jersey Short azul Y medias rojas ¿Se verá Nico? ¿Aquí estará Nico o no? No Creo que es todo El equipo titular Que bonito Miren nada más Que chulado Muy hermoso Nico Sánchez El Capitán Sin Gafete El que siempre apareció Ahí con nosotros El enorme Nico Uno más Ahí está la foto Una despedida De enorme Nico Histórica postal Con el tifo Nico por siempre Y aquí viene saliendo El equipo De la América de Cali Amigos Pues bienvenidos A la bella Ciudad de Monterrey El ciudad de las montañas Aquí está la América de Cali América de Cali Pisando el PPVA Y ahora sí amigos A empezar el partido Aquí vemos Pues a nuestros jugadores Y acá de este lado Y acá de este lado A la América de Cali Medina Con el número 20 Sebastián Vegas Con el número 3 César Montes Montes Con el número 14 Henry Alguibre Con el número 16 César Montes Ortiz Con el número 27 Luis Romo Romo Con el número 11 Maxi Mesa Mesa Con el número 21 Ponchito González González Con el número 29 Rodrigo Aguilve Con el número 27 Romero Pum Y lector técnico El consejero Enredida Víctor Manuel Puceti Gracias amigos Inicia el partido América de Cali Visita aquí en nuestra casa Ante Rayados Vamos Vamos Ha iniciado el partido Y pues esperar Ojalá Monterrey Pueda Estar así bien Ver que Pum El Moria Pueda meter un golecito Rodrigo Que también Pueda meter goles Y que Pum Cana Y seguir este partido Y ver A Nico Despedirse Bien A su opción Mira la esquina amigos Uy Nada Ahora se ve En la contra Del Americani Bien recuperado Bien recuperado Mira 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 Uff Está bien A ver amigos Por cierto Miren Toda la raza Que se dejó Venir de Colombia Apoyándose equipo En la América de Cali Son muchos Y hay muchos Regados Por el estadio También Así que Bienvenidos Y de este lado La Borra de la adicción Ya en su Nueva zona Antes Estaban acá abajo Y ahora están Ahí arriba Y pues La verdad es que Se escuchan mucho mejor Bien presentes Como siempre Ojo Que se viene La América de Cali Amigos Vivo 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 Ojo Ojo Tuyo Tuyo Oh Vivos Nada Vivos Vivos Atrás Vivos Atrás Nada Acá están Regalando Caras De Nico Sánchez Amigo Mira Ya llevan una Enormes Caras De Nico Sánchez Quiero una Era como esta Mígratotas Solo 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 Uy Al palo Solitos Los dejamos Solitos Atrás Esquina Para la América De Cali Amigos Ojo 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 Nada De acá De este lado Amigos Nico Sánchez Sale Pues A calentar Enorme Nico Que buena Que buena Que buena Nada Métela 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 Nadie Métela 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 Ahí está Uff Tírale 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 Está bien Está bien Tiro de esquina Amigos A favor De nuestros Rayados Vamos a ver Que se hace Métela Vamos a meterlo Al área Tíralo Uff Al mono Al mono Ojo Que se viene La América De Cali Amigos Ivo Vivo Ojo 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 Uy Vivo con este Y solito Andrada Sabanica Andrada Como siempre Atrás Amigos Se viene Nico Sánchez A la cancha Señoras y señores Afición Reciobutana Cambio Cambio En el equipo De casa Se viene El gran Nico Sánchez Venga 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 Eterno Capitán Eterno Capitán Venga 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 Nico Vámonos Sale Que buen Cambio Vamos Vamos Ya la ganaste Venga Uy Que buena Que buena Ojo Uy Que tajadona Andrada Y huele La que se acaba De perder La América De Cali Nos acabamos De salvar Amigos De la que se acaba De perder La América De Cali Amigos Esa era Un oportunidad De gol Es que Los atacantes De arriba De la América De Cali Están Tocando Muy bien Se acaba Acaba El primer Tiempo Amigos Nos vamos Con un 0 a 0 Ha llegado El momento De reconocer A Nico Sánchez Vamos A Nico Amigos Haciéndole Un pasillo Nuestros jugadores Y vean nada más Que tremendo Trabajados Se aventaron Los de la barra Campeón Campeón de Copa Del 2017 Trabajas Del 2020 Campeón de Liga En el 2019 Y campeón de Liga De la Campeón De Campeones De Coca-Camp 2019 De manos De nuestra directiva Recibe un reconocimiento Por su trayectoria Como jugador De nuestro club Gracias Nico Por tu entrega Y compromiso Con estos colores Solicitaremos Ahora A nuestro capitán Nos diga unas palabras Escuchemos ¿Qué tal? Buenas tardes De la familia Créanme que para Para mi familia Para esta familia Que está acá Ustedes son parte De nuestra familia Les voy a agradecer Toda la vida Toda la vida Por habernos adoptado Por habernos Brindado tanto cariño Y por haberme hecho Un regio más Junto a ustedes Gracias Gracias Y más gracias A todos Los adoro ¡Venrico! Y ahí viene Nico Con toda su familia Pues aquí la raza Recibiéndolo Como le desea Pocos son los jugadores Cuando vienen Y demuestran Matarse Amar a los colores Y la verdad Es que Nico Pues lo hizo Nico por siempre Amigos Vean que postal Que postal Si tienen chance Tómenle captura Y vean nada más Nico por siempre Así amigos Inicia el segundo tiempo Donde por cierto Nuestros rodeados Salen con el nuevo Uniforme De visita Está bonito Me gustó Me gustó más que el local Se ve muy Pero muy bonito Me gustó Venga Venga Rodrigo Drake Rodrigo No sé No sé qué onda Si les gusta o no Está bonito Vivos celestes Bueno celeste Que será azul No sé qué color sea Pero Me gusta En la parte de enfrente Trae como que La M Déjame buscar Alguien que esté Se decide totalmente De frente Mira este Trae como que Una M Y se ve bonito Venga La oportunidad Y vamos ¡Gol! Rodrigo Drake Rodrigo Drake Mete el golazo Amigos Bien 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 Aparece Drake Amigos Al minuto 49 Marcando un buen Pero un buen Gol Un gol más Amigos De Ponchito González 2 a 0 Ya lo ganamos A la América de Cali 2 a 0 Ganando la pandilla Del Cerro de la Silla Venga 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 Vamos Mira Dale 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 Buena robada Buena robada Se viene la América de Cali Amigos Aguas Bien Andrada Bien Vivo el tiro Vivo el tiro De Juan Pérez Nada Uy Que buena Que buena Que buena Que buena Gool De Gallardo Minuto 73 Amigos Y cae el gol De Gallardo Ojalá Con eso Se levante Porque le tiene El Mundial Penal 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 Venga Drake Venga Rodrigo Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Que pasó Lo va a repetir O que Lo va a repetir Venga 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 Drake Ahí viene el tiro De nuevo Amigos Se repite Y justo Justo iba a decir No Mam Estamos muy Salados Para los penales Pero venga Venga Se viene Rodri Rodri Gol Gol Venga 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 Rodrigo Gol 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 De Rodrigo Aguirre Amigos Marca Su segundo Gol Hoy Y ya lo ganamos 4 a 0 Rodrigo Drake Drake 85 minutos Amigos Y pues bueno Rodrigo Ya apareció otra vez Pone el 4 a 0 Dos goles El día de hoy Pues le está dando La batuta Enorme A Funes Mori Y se termina El partido Amigos Y hoy Rayados Gana 4 a 0 Y ahora si Que se venga La liga Vamos Saludos Saludos a quien A todos Juárez Y acá Saludos a Juárez Buen partido Hoy Para todos Ahora si Que se venga La liga Que se venga 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 Rodrigo Aguirre Que se venga Este liga 5 a 0 También Chido Y ya está Gracias Y bueno Amigos Se termina El partido Y lo ganamos 4 a 0 Entre el América de Cali Buen partido Monterrey Pues se vio Mucho mejor Obviamente En el segundo tiempo Que fue donde Cayeron la mayor Parte de los goles Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre Yo creo que Pues lo está Haciendo bien Entre semanas Jugaron contra Pumas Y también Anotó gol Hoy Anota dos goles Y pues yo Creo que Para mí Está bien Para que le metan Presión a Funes Mori Y pues empiece A anotar goles Porque también Hay que recordar Que ya Se viene El mundial La otra semana Arranca la liga Y pues Tenemos muchos Pero muchos Jugadores Que son seleccionados Y pues es Su última llamada Para poder Ganarse un puesto A la selección Y irse al mundial Buen partido Pa Muy buen partido Esperemos Ya Estamos al tiempo De Alzar el vuelo Con este Gran Juego Que se jugó Hoy Y el Rodrigo Pues Quizás sea Rodrigo Hoy nace Una nueva estrella Quizás Esperemos Rodrigo Mejor conocido Como Drake Es muy parecido Al rapero Drake Y la otra semana Se vienen Las incorporaciones De dos Nuevas Dos nuevos Jugadores Joao Y Verderame Que la verdad Es que son Buenísimos Sobre todo Verderame Que ya lo Conocimos Aquí en la liga Así que Pues bueno Pinta bien Y pues Ojalá Montarrey Pueda hacer Cosas Muy Pero muy Buenas Nos vemos Ya En el próximo Partido Juega Contra Santos De visita Y después Nos toca De local El América Así que pues Que sea que lo mejor Ojalá Ojalá Montarrey Pinte Buenas Buenas Cosas En este Nuevo Torneo Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Compartan el video En todas sus redes sociales Y dejen sus comentarios Que les pareció la actuación De hoy del Montarrey Si les gustaron los jerseys Sobre todo el de visita Que hoy se estrenó Y también pues Que les pareció La despedida De Nico Sánchez Nos vemos en un próximo Nuevo video Y como siempre se los digo Sonrían la vida Que es totalmente gratis Chao Chao Chao